Bienvenidos a un nuevo video de GTA 4 Hoy vamos a pasar a la siguiente misión Que la tenemos justamente por aquí Que se llama EASI ASCAM B B 31, 32 33, 35 Que bien cuenta chaval Este era el mejor de su clase en matemáticas El típico que sacaba sobre ese aliento Señor, que no me se use Está aceleradísimo el mamón Está como cuando yo voy a hacer un examen La pilota Me estoy volviendo a Tarumba No, me estoy volviendo, no, ya está Tarumba Lille tiene un buen coche ¿Puedo hacerte con él? Lo dejó en un cañón Vale, tengo que ir por un coche Vale, yo te voy por el coche Pero yo quiero Monish Monish Bish in the cash Vale, yo me he ocupado el asunto Nico Belli aquí La muestra aquí en plan Tomándote un café Con avellana Bueno Vea a Jorton Jave Vale, pues vamos a Jorton Y hasta que ya queda un poquito rayado Nico ¿Te has dicho coño? Pero aquí la gente que conduce muy mal Yo voy conduciendo por aquí Yo quiero tirar para la derecha Pues ahí me tendré que esperar el semáforo Pero no me espero Porque si vas a hacer el vídeo es muy largo Pero por ejemplo Yo voy conduciendo por aquí Yo voy conduciendo por aquí Y verás Si como algún coche Se tiene que cruzar Vaya, ahora me va a dar por mentiroso Un semáforo rojo Aquí ahora que estoy conduciendo Como una mierda Estoy yo Se acabaría oito Vale, ahora aquí giramos a la izquierda Cerro de la cerveza Vaya, en un versito Tiene el barrio O la calle Jajajaja Quiero... Ah, que... Hostia, hostia Empezaba que me va a poner la sirena, tú Por... Oh, tranquilo, señor Vale, tengo que aparcar ese coche aquí, ¿no? Voy a por el coche Vale, voy por aquí Aparcado Ahora se me llena de esta índice Lo que diría que aquí me va a hacer una emboscada Intenta llevarse el coche de Lille No, intenta, no Me lo voy a llevar Hostia, me van a matar Ah, la garaje de Brucie ¿Dónde me llena está la garaje de Brucie? Y yo, eso es capaz de tomar por culo, tú Vaya, no, perdóname Tío, me acaban de pegar un tiraco ahí Me van a disparar a los mamonazos, tío Me van a pinchar el coche, hijo de puta Me van a pinchar el coche, los mamones estos Mamarracho Hostia, acaba de haber un accidente ahí Y yo dispararle a esta gente, coño Está la... La policía es que no hace nada, tío En el juego Está... Que la policía vive y que no ven Me están disparando por todos lados Y la policía ni le va a poner estrella ni mierda Vale, espero que no se me haga polvo por coche Como se me haga polvo, hijo de puta, tío Tío, para la izquierda Se cago en sus muertos Se acabó A la mierda Estoy disparando a los de mi coche Vale, ese se va a la mierda Y ese también se va a la mierda Y me he quedado sin punición, ¿no? Me he dado cuenta también, ¿no? Bueno, pero ya por lo menos me he quitado a dos tíos del medio Ahora que nada por aquí Y yo tengo muy poca vida O sea, me disparan una vez más Y soy la mierda Y yo me han dado muy poca vida No te cruces, tío Te vas a cruzar en el momento que me voy a escapar, cabrón Y yo, pues, tengo que hacer fifa porque me van a matar Vaya Y yo espero que no me revienta el coche de otra manera Es que si me revientan el coche Me cao sin coche Y tengo que repetir ¿Me caen sus muertos? ¿Quieres quitarse ya? ¿Estás viendo que me están disparando? Tío, me cae una gota de vida Yo creo que un disparo más y me revientan Un disparo más y me revientan Vale, vale, vale Ya hemos llegado, ¿no? ¿Aquí no? ¿Hay que llevar coche? Ya estoy aquí en los Santos Qtun Brucey pidió que le trajera esto Tiene suerte de que... Hostia, había lío tanga No sé por qué Y yo te he pillado el pie, tío Por hecho, gracias ¿Y yo qué está haciendo Nico? Y yo te he saqueado, lagueado, ¿no? Y yo, ¿qué pasa aquí, yo? Y yo te he saqueado como lagueado, ¿no? Bueno, ya hemos pasado la misión No han dado 3.500 pavos Vaya locura Pero bueno, voy a dejar este vídeo por aquí Me han dejado muy poca vida Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós